Mira, esta es la que te propongo, trae este detalle, ¿verdad? Trae esta otra tronadita. Ahorita le damos una limpiada. Estas no son tronadas, pues son grietas, pero son superficiales. Tiene tres metros, uno diez y allá uno veinte. Y pues como todo, ocupa trabajo, ¿verdad? Y trae aquí un de este que le tienen que sacar. Ya sé que esta sea la parte de abajo y la otra sea la cara, para que este quede para abajo, pero trae este motosierrazo. Trae margen para sacar el motosierrajo, pero ahí está.